Hoy os traigo una aplicación muy interesante para aquellos que queremos colaborar con algo ante la impotencia de estos ataques que está realizando Israel contra la población civil de Gaza. Es una aplicación que sirve para boicotear productos que vengan de un país en concreto. La aplicación se llama Boycott Product Scan Barcode, que bien es una aplicación que sirve para bloquear cualquier producto que venga de un país en concreto. La función es la siguiente. En este apartado lo que hacemos es seleccionar los países que consideremos queramos nosotros boicotear. En mi caso Estados Unidos, Israel, Francia y Reino Unido. ¿Por qué? Porque son los principales que están dando soporte a Israel. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es darle al botón de escanear productos. Y por ejemplo, si cogemos este producto, una vez leído el código le damos a buscar. Puede tardar unos segundos, depende de la colección que tengamos, y nos arrojará el producto de dónde es, es decir, a qué país pertenece. En este caso nos dice que este código borreal pertenece a España y aparece sin ninguna alerta porque no es uno de los países que queremos boicotear. A continuación vamos a hacer otra prueba con este otro producto que tengo en casa, que es de producto francés, si no me equivoco. Una vez leído el código le damos búsqueda y nos aparece en rojo porque está en nuestra lista de países que queremos boicotear. Sé que no es precisamente exacto porque hay muchas empresas que aunque no estén, aunque no venga el producto de ese país en concreto, pero sí que dan soporte a Israel y es más difícil de localizar. Pero por lo menos con esto digamos que podemos hacer algo desde nuestro punto de vista, dado que apenas podemos siquiera manifestarnos. Saludos.